El que sigue en el equipo es Gino Peruzzi. Ha tenido una frase bastante dura, Quique Rabina, un hombre importante que ha vestido la camiseta de boca con Gino Peruzzi, marcando un poco lo que ha sido la desafortunada jugada del último fin de semana. Muy directo, muy duro, y que seguramente va a traer cola mañana a la conferencia de Guillermo Barros Esquerotto cuando el técnico esté aquí sentado para responder las preguntas, porque ha dicho que ni en inferiores un juvenil comete el error que cometió Gino Peruzzi y después parafraseando un poco con lo poco que cubre la zona defensiva del jugador de boca. Pero bueno, son opiniones de hombres que han vestido la camiseta de boca. Juan, nunca mejor ha aplicado justamente la declaración de Rabina, va a traer cola, ¿no? La le diste vos. Exacto, sí, va a traer cola. Esperá, porque dijo que Peruzzi cubre menos que una prenda de ropa interior femenina. Una tanda. Por decirlo de alguna manera, perfecto.